Hace más de 100 años, Elber Huber escribió un pequeño artículo llamado Mensaje a García. La manera como este artículo se escribió es bastante interesante. Estaba reunido con su familia discutiendo quién había sido el héroe que había ganado la guerra. Todos concordaban con que el héroe de la guerra era el general Calixto García. Cuando de repente su pequeño hijo le dijo, ¿sabes? Yo creo que el héroe que ganó la guerra fue el soldado Rowan. El padre entonces se quedó pensando y le dijo, tiene razón. Se fue a su escritorio y escribió este artículo, Mensaje a García. En este artículo se describía cómo el presidente de los Estados Unidos necesitaba mandar un mensaje urgente al general Calixto García y preguntó, ¿quién puede ser el portavoz de este mensaje? ¿Quién puede llevar el mensaje? Todos dijeron lo mismo, el soldado Rowan. Cuando el presidente le dio la carta al soldado, este no preguntó cómo llego, este no preguntó dónde lo encuentro, este no preguntó cuántas dificultades tendré. Solamente tomó la carta y la llevó al general García. El mensaje a García. Mis queridos amigos, un mensaje urgente que tiene que ser llevado de manera presta, de manera rápida. Eso es el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 14 de los versículos 6 en adelante encontramos el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que tiene tres características. La primera es un mensaje de origen divino. Nació en la mente de Dios. La segunda característica es un mensaje urgente. Los ángeles están volando a toda velocidad porque es un mensaje urgente que hay que compartir. Tercero, es un mensaje eterno. Trasciende las culturas. Trasciende más allá de las personas. Es un mensaje para compartir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Tercero, el mensaje de los tres ángeles. El corazón de este mensaje es el evangelio eterno. Y cuando nos preguntamos qué es el evangelio eterno, nosotros nos respondemos. Tiene que ver con Jesús. Jesús vino a este mundo. Jesús murió en una cruz. Jesús resucitó al tercer día. Jesús intercede por sus hijos en el santuario celestial. Y Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. Este es el evangelio eterno. El corazón de este mensaje. Y este mensaje nos ha sido dado. Nos ha sido entregado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Debemos llevarlo a todos lados. Debemos compartirlo a todos lados. Pero espere un momento. Antes de llevarlo y antes de compartirlo. Se ha prometido el derramamiento del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Dios nos va a investir. Nos va a llenar con su Espíritu Santo. Para llevar este mensaje con poder a todo el mundo. ¿Estás listo para recibir el Espíritu Santo? ¿Estás listo para llevar este mensaje? Que Dios te bendiga y que Dios te use. Recuerda, tenemos una tarea que hacer. Un mensaje que dar. Bendiciones. Ya está listo para recibir el Espíritu Santo. Gracias. Gracias por ver el video